¿Cuánto tiempo estuvo recluido en el hospital? Yo estuve en el hospital como tres meses. Nos lo habíamos sentado por mi vida. Ya la última voz que yo escuché, dijeron, no, ya él murió. Que le dijeron a mi mamá, ya él murió. Luego de padecer varios contratiempos con su salud que lo dejaron al borde de la muerte, Joe Arroyo retornó a la música de lleno. Eran inicios de los años 80. Los discos anteriores de la orquesta La Verdad, su proyecto personal desde que salió de Fruco, no habían obtenido los frutos que Joe esperaba. Pero el cantante tenía un presentimiento. Buscando ese destino, en 1986 ingresó al estudio de Discos Fuentes en Medellín para grabar su séptima producción, Musa Original. Aunque Joe era un músico empírico, su talento le permitía lograr plasmar lo que él quería siempre pensando en el disfrute del bailador. Tócalo un momentico tú. O sea, con el trabajo chiquitú, chiquitú. ¿Tú lo sientes que está atrás? Sí, exacto. Lo siento un poco atrás. Porque esto es la descripción mía. Dale. Dale. ¡Gracias! La música es una matemática, yo no puedo estar, sí, los cuatro tiempos tengo que llenarlos con tantas notas, tantas negras y cortinas, yo no, yo pienso en el bailador, en el público, yo pienso en la gente, entonces yo hago un tema ahora y ya está la pista hecha y después yo en el hotel o en mi casa comienzo a bailarlo solo, ya me entienden, yo me hago que soy el público y me hago el tipo que está bailando suelto, el que va a bailar apretado, el que está enamorado, entonces tengo que buscarle el cuento, el son a cada uno y que ese número pues le llegue a todo el mundo. Para este nuevo trabajo, que incluiría 10 temas, Joey rescató una canción de su autoría que a fines de los 70 había cedido al cantante barranquillero Joey Urquijo. El tema había sido bautizado como el mulato y cuenta la historia de un negro esclavo que se revela a su amo, un tirano español. En los años 1600, cuando el tirano mandó la calle de Cartagena, aquella historia vivió. Pero aquella versión lanzada en 1978 en el LP Soy la Ley de Robert y su banda no tuvo gran éxito comercial. Lo que hizo el Joey en 1986 fue retomar la canción y encargarle los arreglos al saxofonista cartagenero Blas Michi Sarmiento. Las grabaciones de Joey eran muy particulares porque eran grabaciones en las cuales no llegaba un arreglista, un productor y repartía las partituras a cada uno y esto es lo que se va a tocar. Nosotros viajábamos, la percusión y la armonía, bajo y piano de la orquesta. Lo mucho que llevábamos después de esta grabación, porque a esta llegamos completamente sin nada, era un cassette que grabábamos en el patio de la casa de Joey, el Joey y yo con una grabadorita y ahí comenzábamos a fabricar ideas que después las escuchábamos allá en el estudio y las desarrollábamos con el resto de la banda. Luego de grabar Musa Original, tema que le daba el nombre al disco, Joey y sus músicos se prepararon para la rebelión. Para el solo de piano, Joey invitó a Chelito de Castro. Cuando comenzamos a hacer, el estilo de nosotros de grabar era que hacíamos inicialmente una mofa, como un simulacro de que estábamos haciendo el tema, aunque eso lo estuvieran grabando para después montarnos encima de esa mofa que le decían, montarnos encima ya realmente. Entonces, cuando comenzábamos y Joey dice, solo de trompeta, yo tomé la trompeta y después pasaron, no sé cuántos compases, 16, no sé, solo de piano. Yo seguía haciendo el tumbado de la mofa, pero yo veo que Joey se separa del micrófono y está saludando gente todavía y habla por allá y habla por allá y el solo de piano para adelante. El espacio, pues, para el solo de piano para adelante, para adelante y para adelante y el hombre, nada, que volvía hasta que regresa. Ya cuando yo veo que él entra con abusador, ese solo quedó como largo, ¿no? Chelito no había quedado satisfecho. Pero luego haría un solo de piano de 72 segundos que quedarían inmortalizados en la historia de la salsa mundial. Pero, pero, ajá, era mi primera grabación con él, yo no podía decir mayor cosa. Entonces, cuando arranco, cuando me, ya vamos a tocarlo en verdad y comienzo a hacer ese solo de piano. Y eso de él y tira, tecla, tira, tecla para adelante y ya llega un momento incluso que yo hago porque creo que él va, el tumbo así, porque creo que él va a entrar y todavía no entra. Entonces me meto. Ahí siento que él le dice Es cuando yo respiro, yo digo, uff, ya por lo menos llegué al final. En los años 1600 Cuando el tirano mandó Las calles de Calajena Aquella historia vivió Cuando allí llegaba el vento de grado Aplicados en cadena Pensaban en mi tierra Es la vida un perfecto Musa original Musa original salió al mercado en agosto de 1986 bajo el sello Fuentes e incluyó temas como Musa original Bambam No te despidas de mí No te oiré Y Mari Otros números fueron Las mujeres Vuelve El maletero Y a fulana La rebelión Se ubicó en el lado B Y contra todo pronóstico Se convirtió en el éxito del LP Y bueno, el tema salió Yo estaba con Juan Piña Haciendo una gira Gira por Estados Unidos Y cuando regresamos Resulta que Resulta que ya era famoso Porque todo el mundo Era ahí con ustedes Chelito de Castro Y con ustedes Chelito de Castro No le peguen No le peguen Y con usted Chelito de Castro De Barranquilla Seguido de Castro No le peguen Te gu 무 No le peguen Yo sam Gig ¡Suscríbete! Miles de personas se congregaron en la Catedral de Barranquilla para darle el último adiós al Yoé Arroyo. Tras la muerte de Yoé Arroyo el 26 de julio del 2011, al redescubrirse la grabación de El Mulato, se especuló que Yoé había plagiado el tema. El mismo Yoé Urquijo se encargó de contar lo que realmente pasó. Hay un coleccionista que vive en Nueva York, me llama y me dice, Urquijo ven acá, El Mulato es el mismo rebelión. Entonces él me llamó a preguntarme si era que el tema era mío, le digo, no, 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 el tema no era mío. El tema es del Yoé Arroyo, sino que él me lo entrega porque él no iba a hacer nada con eso en ese tiempo. Yo lo grabé, fue éxito, él escuchó y lo grabó otra vez. Entonces, debido a eso, me dice, ah, pero es que, ¿quién aparece? Digo, aparece Adela Martela de Arroyo. Qué curioso, la esposa de él, ¿por qué? La esposa de él, porque él tenía un contrato con Fuentes y él no podía dar los temas a nadie, que no fuera para Fuentes. La rebelión trascendió fronteras y el coro No le pegue a la negra aún es cantado por distintas generaciones. No le pegue a la negra Cueve la grima blanca sin enero No le pegue a la negra A, busabora, 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 no le peganero No le pegue a la negra Oye, aún se escuche en la verga No le pegue a la negra Español con el alma negra No le pegue a la negra Chamedón con la espada de pieza No le pegue a la negra No le pegue a la ley